¿Ven que ha entretenido armar este telescopio? Sigo con jet lag, lo cual no es muy agradable y yo creo que la mejor forma de solucionarlo es salir a correr Todo muy bueno, ya es tarde, he estado trabajando todo el día y tengo que hacer este vlog Bueno y además aprovecho de mostrarte el departamento donde me estoy quedando ¿Te gusta? Yo solo arrendí una pieza Y aquí he estado todo el día Trabajando, editando el podcast Y revisando el material El material que yo tengo grabado hace mucho tiempo Para mostrártelo Ya, y he pasado demasiado rato encerrado Aquí en estas cuatro paredes Voy a buscar un café Muy rápido No me traje grano Donde fui, no tenían filtrado Y cuando pedí cappuccino Me preguntaron que le echaba encima el topping Nada arriba No me fue bien, pero voy a seguir buscando Aquí estoy editando material Tengo bastantes cosas que no logré editar Y que ahora te voy a mostrar Dentro de lo que encontré Para que haya astronomía hoy día Tengo una observación masiva que hicimos Junto con Alma Al medio de un cerro en Santiago Arriba, en la cima Esta observación se realizó en el Cerro San Cristóbal Estamos subiendo a el Cerro San Cristóbal Parque Metropolitano Porque vamos a hacer una observación masiva Tenemos los telescopios adentro, como pueden ver Ahora se viene la parte más entretenida Que es tomar estas cosas y subirlas a la cima Bueno y te voy a mostrar también mi telescopio Varias personas me han preguntado Que tipo de telescopio comprar Que es mejor Etcétera Si quieres una guía Comenta Estos son los que yo tengo Ya estos son mis telescopios Son unos telescopios que Son telescopios newtonianos Y tienen una montura Dobson Yo voy a moverlo así Y de esta forma Y se hace observación Son muy fáciles de instalar Yo llego, los instalo Y están funcionando Estos tienen una calidad óptica increíble Porque me los fabrica una persona aquí en Chile Que se llama Mauricio Fernández Les voy a dejar en algún lugar Para que se metan a su página Si quieren Bueno y este es el momento Que te tengo que explicar Lo que es un telescopio newtoniano Porque no lo expliqué Existen básicamente Dos tipos de telescopios Que son de espejos Y de lentes Espejos y lentes Lentes y espejos Los newtonianos tienen espejos Ocupan la reflexión Continuemos Lo primero que uno tiene que hacer Cuando utiliza un telescopio Es calibrar el buscador Con la óptica del telescopio O sea los dos tienen que apuntar El telescopio, el tubo Tiene que apuntar al mismo lugar Que está apuntando esto Porque así uno puede encontrar El objeto Y para eso voy a ocupar La luna que la tenemos allá arriba Entonces ahora tengo la luna En el centro del buscador Y voy a mirar acá Y no está Entonces empiezo a moverlo Hasta que encuentro la luna La dejo enfocada Y ahora vuelvo al buscador Y centro el buscador Moviendo estas perillitas Entonces ya en este método Que bueno yo ya lo hago rápido ya Tengo alineada la óptica del telescopio Con la óptica del buscador Estimado por favor Aquí tenemos un telescopio Que se llama tipo Schmidt-Kazagran Estos son los que tienen alma Este en realidad es un Mi del X90 Si ustedes se fijan Adentro hay un lente Cuando uno habla rápido Uno dice estupideces Adentro hay un espejo Y afuera hay una placa correctora Espejo Placa correctora Schmidt-Kazagran Estos tienen una montura Que esta es alta simutal Fíjate Lo hago así Hacia arriba y hacia abajo Y hacia los lados Pero este además Tiene un computador Donde va siguiendo los objetos Y donde encuentra Los objetos en el cielo Con montura alta simutal No es para astrofotografía Pero si sirve para hacer observación Ahora Ustedes vieron la instalación Y va pasando un avión Entonces eso es lo que uno busca Una relación entre La facilidad de transporte Y de armado ¿Qué es lo más importante En un telescopio? Lo número uno Número uno ¿Qué será? La óptica La óptica del telescopio Es lo más importante Y después La montura Mi telescopio yo lo ocupo en eventos Yo hago eventos para empresas Eventos con personas Me vinculo con instituciones Me llevan a distintos lugares A hacer observación Y necesito un telescopio Que se transporte fácil Y que me demore Muy poco en instalarlo Yo no sé si viste el video Donde lleve mis telescopios En avión Al norte de Chile En ese punto Va a aparecer así Y también lo voy a dejar vinculado Aquí abajo Y este es el momento En que te muestro Una secuencia De la observación Todo acompañado de música Y el montaje Y todo rápido Y dinámico Comienza Hermoso ver a la gente Mirando de primera vez Por telescopio Esa sorpresa Es lo que yo busco Cuando hago Este tipo de actividades Esa emoción Cuando se ven los anillos de Saturno Cuando se ven los cráteres de la Luna Cuando se ven Júpiter Y las líneas De verdad Que es un momento Muy especial Serata Noce de Osservación Y yo parlo en italiano Posemos hablar en italiano No hay problema No hay problema No hay problema